El propósito del modelo estándar de control interno, conocido como MESI, es proporcionar una serie de pautas dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública, facilitando el desarrollo del sistema de control interno. El MESI concibe el control interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen los servidores de la entidad como responsables del control en el ejercicio de sus actividades. Busca garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. Este modelo está basado en la gestión por procesos y la mejora continua de los mismos mediante la aplicación del ciclo PHDA, planear, hacer, verificar y actuar. La actualización del MESI, adoptada mediante el Decreto 943 de 2014, contempla dos módulos de control que sirven como una unidad básica para realizar la planeación y la gestión institucionales y la evaluación y seguimiento. Control de planeación y gestión. Este módulo agrupa los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas. Contempla tres componentes. Talento humano. Componente que tiene como propósito establecer los elementos que le permiten a la entidad crear una conciencia de control y una adecuada verificación a los lineamientos y actividades tendientes al desarrollo humano. Direccionamiento estratégico. Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse establecen el marco de referencia que orienta a la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales en procura de alcanzar su visión. Administración del riesgo. Componente donde se agrupan elementos de control que le permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. Control de evaluación y seguimiento. En este módulo se reúnen los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad a través de sus mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento. También considera tres componentes. Autovaluación institucional. Componente que le permite a los responsables de procesos y proyectos y a sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de las metas previstas por la entidad. Auditoría interna. Con este componente se busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública. Planes de mejoramiento. Son aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control interno y en la gestión de los procesos como resultado de la autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la auditoría interna de la oficina de control interno y de las observaciones formales provenientes de los órganos de control del Estado. Finalmente, se incluye un eje transversal a todos los procesos de la organización. Información y comunicación. Conjunto de procedimientos, métodos, recursos e instrumentos utilizados por la entidad para garantizar tanto la generación y recopilación de información como la divulgación y circulación de la misma hacia los diferentes grupos de interés. Esto se hace con el fin de hacer más eficiente la gestión de las operaciones en la institución, asegurando razonablemente el cumplimiento de los objetivos de la organización. Hay que recordar que la nueva estructura del MESI continúa sustentándose en los tres aspectos filosóficos esenciales para un control efectivo en la administración pública. Autocontrol, autogestión y autorregulación. Autocontrol, autogestión y autorregulación. Gracias por ver el video.